Hola gente, ¿cómo andan? Miren la cantidad de camisetas que me mandaron mis amigos de Pro Jersey Shop La mejor tienda de camisetas que vas a encontrar en el mercado Más de 6.000 tipos de camisetas, de selecciones nacionales, de clubes internacionales Camisetas retro que no vas a encontrar en ningún otro lado con la altísima calidad que manejan mis amigos de Pro Jersey Shop Si tenés alguna duda, tiene Whatsapp 24 horas, así que metete en la página, hablale por Whatsapp, sacate todas las dudas que tengas Y disfruta de la mayor cantidad y de la mayor calidad de camisetas que vas a encontrar en el mercado en Pro Jersey Shop